de la información que compartimos por BLM Noticias. Bueno, parte de la información que hemos compartido con ustedes, hoy como decíamos, nos extendíamos un poco más, pero teníamos que hablar ampliamente de esta realidad que se ha vivido y que el mundo sigue lamentando. Exactamente, y sin duda seguiremos hablando de esto en los próximos días. Le recordamos que nuestras redes sociales están habilitadas para que usted también deje su opinión. Hacemos una pausa, en instantes los comentarios que usted nos ha hecho a través de redes sociales y también cinco noticias que importan y es bueno conocer, eso será en un ratito nada más. Quédese con nosotros, pues estamos juntos hasta las 10 de la mañana. Esto es BLM Noticias, gracias por acompañarnos, ya volvemos. Entradas a la venta en todo ticket. A partir del 2 de noviembre, exclusivo para clientes Mastercard. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!